4, 3, 2, 1, vamos. 130, derecha 5, abrir poco, 40, 5, abrir poco, 40, derecha 10, medio, 40, izquierda 9, medio, 20, derecha 8, abrir 120, 8, abrir 120, ojo interior, derecha 9, 60, ojo interior, derecha 9, 60, derecha 10, medio, contra izquierda 6, medio, 20, contra derecha 8, sale, izquierda 9, bota, sale, derecha 10, 100, 10, 100, derecha 9, contra izquierda 9, abrir y frenar 30, para ojo izquierda 3, se abre 77, tira 200, derecha 9, abrir y frenar, 80, para ojo derecha 3, se abre 98, 3, se abre 98, mientras antes se cierra a 8, 40, ojo izquierda 3, se abre 120, 3, se abre 120, izquierda 8, medio, contra derecha 73, sale 30, 73, sale 30, izquierda 10, 100, 10, 100, derecha 8, abrir y frenar, 100, para ojo derecha 1, paella 70, derecha 1, paella 70, izquierda 7, tira 350, 7, tira 350, en señal al revés, izquierda 9, tope, tira 300, izquierda 9, tope, tira 300, izquierda 10, 180, y derecha 10, abrir y frenar, 100, para ojo derecha 32, abrir 80, ojo derecha 32, abrir 80, derecha 10, abrir poco, 100, y derecha 10, quedar y frenar, 100, para ojo izquierda 1, 50, ojo izquierda 1, 50, derecha 10, sale 70, izquierda 10, sale 70, izquierda 10, medio, 100, izquierda 10, sale, derecha 10, abrir 120, en casa derecha 10, abrir 60, 10, abrir 60, y derecha 9, quedar 100, después de rasante, rasante por derecha, 60, ojo izquierda 72, medio, derecha 5, quedar 50, derecha 5, quedar 50, izquierda 72, contra derecha 7, medio 50, izquierda 9, 100, y derecha 9, 250, 9, 250, rasante por centro, frenar, 130, ojo, en flechas derecha 8, abrir poco, 30, en flechas derecha 8, abrir poco, 30, ojo izquierda, ojo izquierda, izquierda 10, abrir y frenar, 50, 10, abrir y frenar, 50, ojo izquierda 3, se abre 99, quedar 80, derecha 94, quedar y frenar 30, 94, quedar y frenar 30, izquierda 6, sale, 6, sale, derecha 9, abrir poco, y frenar 60, y frenar 60, derecha 9, medio, ojo izquierda 5, ojo izquierda 5, 170, derecha 10, con presión, abrir poco, 20, y derecha 9, tocar 30, izquierda 10, quedar 140, derecha 9, tocar y abrir 280, en doble árbol, en doble árbol, derecha 9, medio, izquierda 7, medio 60, izquierda 7, medio 60, derecha 10, abrir poco, 30, y derecha 9, se cierra 72, quedar, ojo, izquierda 2, 120, izquierda 10, sale, derecha 10, sale, izquierda 10, frenar 100, ojo, derecha 72, ojo, derecha 72, ojo, derecha 72, ojo, derecha 70, ojo, derecha 1, se abre 73, medio, izquierda 6, abrir poco, 60, 6, abrir poco, 60, izquierda 10, sale, derecha 9, quedar y frenar, contra, ojo, izquierda 4, medio, 30, derecha 9, quedar 80, ojo, izquierda 52, quedar 30, 52, quedar 30, derecha 32, sale, izquierda 9, abrir 50, 9, abrir 50, izquierda 9, quedar 130, y frenar, ojo, derecha 82, se cierra en fin, quedar 20, 82, se cierra en fin, quedar 20, izquierda 7, abrir 50, izquierda 8, abrir y frenar 100, ojo, izquierda 41, medio, 41, medio, derecha 72, abrir y cambiar 120, izquierda 83, se cierra al final, 83, se cierra al final, quedar 60, derecha 73, quedar 30, 73, izquierda 5, quedar 50, derecha 7, abrir 30, 7, abrir 30, y derecha 4, abrir poco 40, derecha 88, quedar y frenar, 80, 88, quedar y frenar, 80, ojo, izquierda 1, 180, izquierda 1, 180, derecha 8, con la izquierda 8, 8, con la izquierda 8, 8, contra la izquierda 8,